Aquí un lío de espacio, vamos a hacer lo siguiente Vamos a introducir un nuevo concepto, que se llama el concepto de los servicios Entonces vamos a crear una clase que nos provea servicios necesarios para podernos consumir esos API Ahí vamos a tener unos métodos que nos van a servir para todo Entonces lo primero, vamos a crear un modelo porque cuando yo tenga la lista, cuando yo pida la lista de países Pueden pasar dos cosas, que la traiga o que no la traiga Entonces vamos a crearnos una clase que nos sea transversal, que nos sirva para manejar todo eso Esa clase la vamos a llamar la clase response Es la respuesta que nos dan los servicios Y la clase response, yo por acá tengo una copiecita para evitar la fatiga Voy a copiarme, es una clase muy sencilla Esta clase response solamente va a tener tres atributos ¿Cuáles son los tres atributos? Va a tener un atributo booleano Que nos diga ISUSES Así yo le digo, tráigame la lista de países Si él lo pudo traer, me devuelve TRUE Y me devuelve en la propiedad RESUL Que es una propiedad tipo Oye, me devuelve en la lista de países O sea, si viene TRUE es porque viene RESUL Y si el ISUSES viene FALSE Porque algo pasó en el camino Se le apagó la vela, no pudo traer los países Entonces si este SUSES viene FALSE En la propiedad MESAS Nos va a venir la descripción del error De lo que falló ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas Vamos a crearnos el primer servicio que vamos a usar Entonces vamos a crear en el proyecto compartido Vamos a adicionar un new folder Y el new folder lo vamos a llamar el folder de los services Servicios Y en el folder de los services Vamos a adicionar una clase Y la clase la vamos a llamar el APSERVICE Como su nombre lo dice Nos va a proveer servicios de comunicaciones para métodos API APSERVICE New Ahí va Por el momento, mira lo que vamos a hacer Entonces esta clase de APSERVICE Aquí la tenemos, tururún Ahí tenemos la clase de APSERVICE Esta clase de APSERVICE yo ya la tengo construida Y yo la voy puliendo semestre tras semestre Entonces lo que vamos a hacer es que la voy a pegar Y simplemente a medida que vamos utilizando los métodos Nos vamos a ir explicando ¿Me hago entender? Entonces voy a copiar aquí toda la clase de APSERVICE Que es la que nos va a dar Vea que eso es lo bueno de tener los USING dentro del Lanespace Que yo puedo copiar tranquilamente esto Me lo voy a copiar para el otro proyecto Es hago más portable el código Ese es el motivo de por qué los USING los hacemos dentro del Lanespace Entonces vamos a coger aquí en la clase de APSERVICE Y la vamos a pegar Obviamente de aquí nos va a sacar unos errores Pero ya los vamos a solucionar El primer error Es porque no ha podido agregar este plugin de connectivity Eso de que me sacó el error ahorita lo vamos a solucionar Entonces Lo primero que va a tener el método de APSERVICE Tiene un método, llama el método Check Connection Entonces el método Check Connection Que nos va a garantizar si hay conexión o no hay conexión a internet ¿Cómo hacemos para checar la conexión? Con esta librería que es el Cross Connection Que ya lo vamos a agregar Verificamos si está prendido el internet Porque hay dos cosas en el teléfono Una cosa es que el teléfono tenga los settings de internet off O sea, que esté en modo avión por decir algo Si el teléfono está en modo avión El de una dice no, no estoy conectado Y otra cosa es que tenga salida Yo puedo tener mi teléfono no en modo avión Pero no tengo datos Entonces no tengo salida de internet Entonces lo que hacemos aquí Es que utilizamos este otro método Decimos Cross Connection Current is removed reachable Y le damos una dirección genérica Por ejemplo Google ¿Eso qué le hace? Le hace un pin a Google Si Google le responde Es porque hay internet Y si Google está caído Es porque ya tiraron la bomba atómica Entonces ahí no hay problema ¿Sí o qué? ¿Cómo? Se deben hacer las dos validaciones Primero validar que tengas conexión Y la segunda es validar Que tengas Ahora tengo por aquí unos métodos Que no voy a utilizar Que los voy a borrar temporalmente Por ejemplo Tengo un método que se llama Password Recovery Quitemos este método Tengo un método que se llama Cambiar password Quitemos este método Ahorita ese lo vamos a construir Nosotros personalizados Tenemos un método que se llama Login con Facebook ¿Les suena? Todo eso lo vamos a hacer Tenemos un método que se llama GetToken Este método GetToken Este si es importante Resulta Nosotros por el momento Hay métodos que se consumen De forma segura Y métodos que se consumen De forma no segura Pregunta Cuando ejecutamos este método Los países ¿Ustedes creen que ese es seguro O no seguro? Ese es no seguro ¿Por qué digo no seguro? Porque yo no necesite Autenticarme Para consumirme esta información En cambio habrá métodos Que nosotros hagamos Que yo le voy a generar Un token de seguridad Un token de seguridad Es que cuando yo tengo ese token Ya para consumir los otros métodos Necesito tener el token de seguridad Entonces este metodito Que hay acá No lo voy a borrar Porque es el método token Pero este método Requiere una clase Que se llama La clase TokenResponse Entonces vamos a hacer algo Vamos a crear en los modelos Vamos a crear también Esa clase NewFile Y vamos a crear La clase TokenResponse Y esta clase TokenResponse Me la voy a copiar También de acá Es esta clasecita Que tengo aquí Como rarita No importa Peguemosla aquí Y ya en su debido momento La vamos a explicar Y analizar Ahí está Es una clase TokenResponse Que hace este método TokenResponse Devuelve unos datos Voy a quitarle esto Que no lo necesito Por el momento Y ahí está Recuerden que todo esto Les queda a ustedes En el repositorio Para que se las carguen De ahí Y no tengan que Digitar toda esta información Sí señor Ahí está en Lanz Es el mismo repositorio Vea Ah no Usted lo que hace Es que baja el repositorio Y ya se ubica En la rama suya Cambia la rama Usted tiene que ubicarse En la rama 1 En la rama 2 En la rama 4 Dependiendo de su grupo Listo Volvamos de nuevo Aquí a Lapicero Ya que ya no me saque A este error Luego lo explicamos Y ahora sí Si observáis Mis señores Tenemos una cantidad De métodos genéricos Por ejemplo Tengo un método Que llama Get Y yo le digo Get de qué De cualquier cosa Get T Es un método genérico Dame una lista de productos Y él devuelve una lista de productos Dame una lista de clientes Él devuelve una lista de clientes En este caso ¿Qué le vamos a decir? Dame una lista de países Y él que devuelve Me devuelve Una lista de países Entonces dejemos Aquí como tenemos Un método Get Tenemos un método Llamado Get List O sea Get Devuelve Es un Un objetito Mientras que Get List Devuelve la lista de países Mientras que tenemos Por aquí un método Que se llama Ah bueno Y entonces hay dos Get List Dicen ¿Por qué hay un Get List aquí? ¿Y por qué hay otro Get List acá? Si observáis Están Estos métodos Están sobrecargados Unos tienen más parámetros Que otros Ya lo vamos a emplear Por aquí tenemos El método Post ¿Es para qué? Para crear un nuevo país Si yo fuera a crear países Desde acá No aplica Tengo un método Y tenemos el método Put Cuando yo quisiera modificar un país Y tenemos también por aquí Un método Delete Si queremos borrar un país Estos métodos Esta clase Del API Service Yo la voy explicando A medida Que la vayamos usando Por el momento Déjenmela ahí Listo Vamos a ver si ya acabó La copia De lo que estaba haciendo yo No, todavía le falta un pedacito No, todavía le faltan Es que 24 minutos Usb tiene líos Por ejemplo El 6 Ya copió Como ya copió el 6 Voy a borrar el 6 Necesito espacio Para poder ejecutar La máquina virtual Mode to Trash Ah Dice que está agarrado Esperemos No, pero Hasta que no los copia Entonces no me los suelta Bueno, esperemos Listo Entonces Vamos a ir adelantando código Y enseguida probamos Si hay alguna cosa Comentaré aquí Lo del Check Connectivity Para poder probar Entonces ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos cargar los países Entonces vea pues Lo que vamos a hacer acá Entonces vamos a irnos A la A la A la A la LANS Este es LANS Y en LANS Vamos a irnos A la A la LANS ViewModel Si venimos aquí En las ViewModels Tenemos por aquí La LANS ViewModel Que está vacía ¿Qué debemos de hacer En la LANS ViewModel? Crear una lista De países Entonces Y esa lista de países Vamos a crearla Como una Observable Collection Me explico Vamos a crear aquí La región Obviamente Como la LANS ViewModel También hereda Y también tenemos Que refrescar Cuando carguemos Esa lista de países Tenemos que refrescarla En la pantalla Esta LANS ViewModel También tiene Como le hicimos A la LANS ViewModel También tiene que heredar De la BaseViewModel Entonces sencillo Simplemente le decimos Que herede De la BaseViewModel Y en esta lista De países Vamos a crear Dos regiones Empezamos por la región De los atributos Y en la región De los atributos Vamos a crear Un atributo privado Que va a ser Una lista De países Entonces vamos a crear Una lista Del objeto LAN Y esta lista Del objeto LAN Lo vamos a llamar LAN Entonces Para que el reconozca LIS Hay que importar La librería Que es la Collection Generic Y para que reconozca LAN Tenemos que importar Los modelos Entonces a mi no me gusta A mi no me gusta Darle aquí al Enter Porque yo le digo Al Enter Que hace Me coloca Epa Si yo le digo aquí Al Enter Él me dice Using LAN Models Me coloca LAN Y este LAN sobra Yo lo puedo borrar Para que no más Me quede Models Pero este es el use Y pues lo mismo Pues si lo quieren hacer así No que sea Yo soy muy perfeccionista Ahí está LAN Ahora Vamos a crear Otro atributo Vamos a crear La región Vamos a Pero esta lista Para que se refresque No puede ser Una lista sencilla Si tiene que ser Una lista especial Que se va a llamar Una Observable Collection ¿Por qué tiene que ser Observable Collection? Porque la vamos a pintar En un ListView Entonces vamos a crear Una Observable Collection De LAN De la clase LAN Y la vamos a llamar LANs Así como creamos El atributo Vamos a crear también Otra región Que se llame La región de las Properties Y en la región De las Properties Vamos a ser Similar A lo que hicimos A la LoginViewModel Que era Crear una propiedad De estas Yo la copio Y la pego Para ganar tiempo Pero esta Ya no la vamos a llamar Email Sino que la vamos a llamar LANs Con L mayúscula Y ya no va a ser Un String Sino que va a ser Una Observable Mejor dicho Copiamos todo esto Va a ser una Observable Collection Del modelo LANs Caramba Pero que hice un daño Copiamos esto Y lo pegamos acá Y aquí la llamamos LANs Con L mayúscula Entonces cuando Haga el return Decimos que Return this LANs Con L mayúscula Y aquí en este value Return this LANs Ahí está La pregunta es ¿Por qué la definí Observable Collection? Porque la vamos a pintar En un ListView Y para que el ListView Que es un componente De la lista física En la View Tiene que ser Observable Collection Si no no nos va a pintar Ahora Entramos aquí En la MainView Model Ahora que debemos de hacer Debemos de pintar Esa lista Entonces le vamos a Vamos a crear aquí La región de los constructores Y en la región de los constructores Creamos un constructor Y el constructor Cuando el cargue Necesito que me cargue Me cargue las Me cargue los países Entonces vamos a crear Un nuevo método Llamado LOAD LANs Creemos un nuevo Metodito aquí Que se llame El método LOAD LANs Y que va a ser el método LOAD LANs Va a ir A traer Las tierras Entonces vamos a generar El método Y este método Si lo vamos a generar En la región aparte Vamos a ponerlo aquí Y vamos a crear Un nuevo región Y la nueva región La vamos a llamar La región de los métodos Ahí está Ahí está Llámalo al LANs ¡Tarán! Y ahí está ¿Qué debemos de hacer? Consumir los servicios Entonces resulta que En este momento La clase de servicios No me está compilando Porque me falta Lo de Check Connection Entonces hagamos una cosa Mientras tanto Mientras lo puedo solucionar Voy a comentariar aquí Y este método Que es el de Check Connection Lo voy a obviar Lo hacemos ahora Se los quedo bebiendo Vamos a decir Que no me cheque conexión Es para que me compile el proyecto Que si no No me va a compilar Ahorita lo hacemos Ahí por el momento Le quité lo de la conexión A Internet Entonces lo que vamos a hacer aquí Es que ya vamos a cargar Las tierras Entonces para cargar Las tierras ¿Qué necesitamos? Instanciar el servicio No he distanciado el servicio La clase Service Hay una clase Que ya nos va a proveer Todo eso Entonces vamos a hacerle Entonces Vamos a crear otra región Y la región Vamos a crear aquí una región Y vamos a llamar la región De los services Y en la región de los services Vamos a crear un servicio Que se llama el API Service Para que él reconozca los servicios ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer el using De los services Y cuando hagamos el using De los services Aquí decimos API Service Vamos a llamarlo Simplemente API Service Los servicios Se deben de instanciar En el constructor Entonces le vamos a decir Que this API Service Es igual a new API Service De esa manera Ya instancié el servicio Y como ya instancié el servicio ¿Qué podemos hacer? Consumirlo ¿Verdad? Como es de fácil Entonces lo voy a hacer Y luego les voy a explicar Cómo funciona ese método Que es el que me trae La lista de servicios Entonces Voy a crear un objeto El objeto lo va a llamar Response ¿Response es qué? La respuesta Lo que devuelva Yo utilizo mucho var A mí no me gusta Tipar los datos Es una buena práctica Solamente tipo Las propiedades Y los métodos Porque me toca Pero cuando es una variable Hacia el vuelo Es preferible utilizar el var Entonces le vamos a decir Response Resulta que esos métodos Son asíncronos Como el método es asíncrono Automáticamente nos toca Volver Asíncrono el método Entonces yo le digo Response Away ¿Para qué? Como ese método Se va a demorar Digo Esperate ahí Que me trae No es que cuando lo ejecutamos Por postman Se demoró 2, 3 segundos Casi 4 segundos Es un tiempito Ahí que él Si yo le pongo la web Él sigue para abajo Ya me da resultados inesperados Entonces le vamos a decir This This Punto APService Punto Y vamos a ejecutar Un método Que llame GetList Que me dé una lista ¿De qué? Dame una lista Del modelo LAN Que es lo que me devuelve El servicio Y cuando yo le digo GetList de LAN Este método está sobrecargado Tiene dos sobrecargas Si observan La primer sobrecarga Tiene token Y la segunda sobrecarga No tiene token ¿Qué significa eso? Que yo voy a consumir el método Esperate Este GetList Este tiene Ambas tienen token ¿Por qué? Esperate Ta 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 Listo Vamos a hacer algo aquí En este GetList Que está mal hecho Este GetList Tiene token Listo Voy a sobrecargarlo nuevamente Voy a coger este método GetList Y le voy a meter Otra sobrecarga Este token List Muy sencillo Copio este método Y lo voy a volver a pegar Pero en esta sobrecarga Le voy a quitar el Le voy a quitar El token TAI Y el access token Eso es lo único Que yo necesito Para que no sea seguro Y aquí Le quito esta línea Listo Ya Que va arreglado Les voy a explicar Cómo funciona esto Yo le digo Este método ¿Qué? Es un método asíncrono ¿Por qué es asíncrono? Porque el consumo De métodos Tiene que ser asíncrono Este método No hay forma De no hacerlo asíncrono Le estamos diciendo ¿Qué nos devuelve? Nos devuelve una respuesta ¿Qué respuesta? La clase que acabamos De crear ahora La que decía El suces Y el mensaje ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama el método? GetList Pero como yo no voy a hacer Un método GetList Para países GetList Para productos GetList Para clientes Hacemos un método GetList Que sea genérico Por eso GetList DT ¿Qué parámetro Le vamos a pasar? La URL base ¿Cuál es la URL base? La dirección A la cual vamos a consumir El servicio Que la dirección base Viene siendo hasta acá http Es las es las ResCountries.eu Esa viene siendo Mi dirección base Luego ¿Qué le decimos? Le estamos pasando El Service Preface ¿Cuál es el prefijo Del controlador? Y el prefijo Viene siendo esto Res Después le decimos ¿Cuál es el nombre Del controlador? Y el nombre Del controlador En nuestro caso Viene siendo V2 Es las all La próxima clase Ya hacemos nuestro propio Servicio API Por el momento Estamos consumiendo Un API de un tercero Esos son los parámetros ¿Cómo opera esto? Nosotros venimos aquí Creamos un cliente http Al cliente http Le cargamos La dirección base Y armamos la URL ¿Cómo se arma la URL? Se arma Con el prefijo Concatenado Con el nombre Del controlador Y este Hasta el momento Le hemos metido Las balas A la pistola Pero no la hemos disparado Cuando le digamos Response Es igual a la Wait Del client Punto Get Assign URL Ahí sí ¡Pah! Se dispara Va y ejecuta la consulta ¡Pum! Volvió Cuando volvió Leemos la respuesta El resultado es igual A Léame la respuesta Como un result Si la respuesta No me devolvió Un status code El status code Es 200 O sea Si genero error Por algún motivo No tenía datos Se acabó Yo el internet El servidor estaba caído Los servicios de Verte No funcionaron Cualquier cosa Entonces ¿Qué pasa? Él nos va a devolver Si no hay respuesta Entonces decimos false Y decimos ¿Por qué falló? En caso de que Sica en Chile ¿Qué hacemos? La lista La deserializamos Porque él nos va a devolver Un stream Convertimos esa lista La convertimos a una lista De países Y esa lista Es la que devolvemos En la respuesta Del método Así o más fácil Entonces vamos a probar No, enseguida le ponemos Un paso a paso Y haciéndole el paso a paso Lo vamos a entender mejor Entonces vamos a Consumirnos este método GetList ¿Cómo nos consumimos Este método GetList? Fácil Entonces le decimos GetList Entonces mira que ya no tiene Dos sobrecargas Sino que tiene Tres sobrecargas La primer sobrecarga ¿Qué le pasamos? La URL base Después ¿Qué le pasamos? El prefijo Y después le pasamos El controlador ¿O no? Ahí está Entonces recuerden Cada parámetro Cada niño con su boleta Cada parámetro En un renglón diferente ¿Cuál es la URL base? La URL base viene siendo esta HTPR Vea que yo hasta la copio Y la pego Para no confundirme Esa es la línea base ¿Cuál es el nombre Del prefijo? Entonces el prefijo Es lo que sigue El prefijo viene siendo Slash res Así con slash y todo Le ponemos slash ler Y luego viene el nombre Del controlador ¿Y cuál es el nombre Del controlador? Viene siendo B2 Slash all Entonces si le decimos Aquí B2 Slash all Ahí está Entonces ¿Qué va a pasar Con este método? Tarán Hijo de madre Él va a ir ¡Pum! Y ahí procesa Se va a demorar un rato Le tenemos que poner De alguna forma Una tita Indiquero Alguna joda Eso No lo hagamos todavía Él volvió Y ¡Pum! Tarán Cuando vengamos Tenemos la lista de países Vamos a ver si es verdad Pero entonces cuando vuelva ¿Qué tengo que verificar yo? Que si sí lo hizo Si no lo hizo Entonces le vamos a preguntar Le decimos If Si el objeto Respond Recuerden que el objeto Respond Tiene una propiedad Que llama la propiedad Isuses Entonces cuando él canchila La propiedad Isuses Queda true Cuando no canchila La propiedad Isuses Queda false Entonces aquí la voy a negar Si no canchiló Le vamos a tirar un mensaje Entonces Away ¿Y se acuerdan Cómo se hacen los mensajes? Application Punto Y recuerda que cuando yo digo Application Punto Hay que importar una librería Que es la del Summoning Forms Application Punto Current ¿Cómo es que es la cosa? Application Punto Current Punto Main Page Punto Display Alert Y en el Display Error Son tres parámetros Parámetro 1 Parámetro 2 Parámetro 3 Entonces el parámetro 1 Viene siendo ¿Qué? Error Porque es error Ahora ¿Qué error? Yo no sé Lo que me haya devuelto El servicio ¿Y dónde devuelve El servicio el error? Lo devuelve en el Response Punto Message Ahí viene el mensaje Response Punto Message Y luego viene el nombre La cosita Que aquí simplemente Le vamos a poner Asset El usuario no puede hacer nada Después le hacemos Que se devuelva Que se vaya para otro lado Que se yo Retorno En caso de que llegó hasta aquí Hijo de madre Tenemos la lista de países Ya tenemos la lista de países Pero es una lista No es una Observable Collection Nos toca convertir esa lista Nos toca convertirla A una Observable Collection Entonces vean pues Lo que vamos a hacer Despiérteme este pelirrojo Que se me va a perder Esta explicación Que es muy importante Entonces lo que vamos a hacer aquí Entonces lo que vamos a hacer es Bueno esto sí que es importante Si ahorita duerme Entonces vean Vamos a crear aquí Epa Vamos a crear aquí Una variable Var Entonces vamos a crear Una variable Y la voy a llamar Lans O pues Voy a crear una variable Y la voy a llamar Mi lista Mi lista es igual a que A lo que me devuelva la lista Pero como es un objeto Como él devuelve un object Hay que castear eso Entonces lo casteamos Como una lista Lo vamos a castear Como una lista de Lans Entonces apenas lo casteamos Como una lista de Lans Esto viene En el Respond.result En el Respond Ah no perdón En el Respond Pero por R minúscula Respond.result Ahí va Y vamos a decirle Para que él reconozca Este list Hay que importe Listo Ahí quedó bien Listo Ahora sí Y vamos a crear La observa De colección La vamos a crear Con relación a esa list Y ya ahorita pintamos La observa De colección En la vista Entonces vamos a decirle Que this punto This punto Lans Con L mayúscula Esta es la observa De colección Es igual a una nueva Observa De colección Y en el constructor Le podemos pasar La lista de países Y listos señores Aquí ya estamos ganados Tenemos ese objeto Lo tenemos en memoria Yo sé que ustedes No me creen En este momento Yo tampoco me creería Pero entonces lo que vamos a hacer Es que le voy a poner Aquí un punto de parada Y viene la parte Más sabrosa Este es el clima De la clase Todo lo más importante Aquí sí estamos aplicando Programación distribuida Porque tenemos un servicio Por allá Y nos lo vamos a consumir Aquí en el móvil Alisten el tarán Corramos el proyecto Y ahorita le ponemos Lo de la conexión a internet Apenas agregue el nugget Que es que me vaciló Ese nugget de connectivity Aquí en Más No sé por qué No me lo esperaba Siempre ha funcionado Este MSTL La gana no funcionaba Ejecutamos la aplicación Sí ok Ahí está Loggeamos Entonces cuando hagamos El login ¿Qué pasa? Vamos a instanciar La login vModel Y al instanciar La login vModel ¿Qué pasa? Instanciamos el método En el constructor Lanzamos el log and lance ¿O no? Entonces vea pues Login Él llegó acá Usted ya se instanció eso Usted vea lo que está diciendo Response es igual Al API service Get Lance En estos parámetros Voy a meterme a este método Taque Entonces viene por acá Primer paso Crea el cliente No hay problema Crea la dirección base No hay problema Arma la URL Ahí armó la URL Si observáis Vea como quedó la URL La URL quedó Res Es las B2 en la Sol Y eso se concatena Con la URL Y eso va a canchilar Ahora Esta es la parte Más importante Vamos a decirle Que nos lea A Guy Gates Aquí se va a morar Unos instantes Lo mismo que se demoró Postman Pero lo va a hacer por acá Si yo corro el proyecto Él empieza Ra 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 Ahí está trabajando ¡Pum! Volvió Ahí ya Él lo consultó ¿Cómo llegó? No tengo ni idea Si consultamos Lo que dice response Vea lo que dice response Status quo 200 ¿Qué significa eso? Pues madre Coronamos papá Ya tenemos El método Pero esa respuesta No se puede leer Esa respuesta Hay que leerla Porque si usted mira El objeto response Uno busca por aquí El Afganistán Y no lo ve por ningún lado Y dice Coño ¿Qué me hizo el Afganistán? Yo no lo veo El Colombia El Marruecos El Titiribí No está en esos países Entonces lo que vamos a hacer Vamos a leer la respuesta ¡Lea! ¡Pum! ¿Cómo quedó Resul? ¿Verdad qué belleza Resul? Esta es la respuesta Ahí tenemos ya los países Esto es manejable Este string sote Este string lo manejará La mamá de Tarzán Esto no es entendible Este string Este es un string Pero en formato JSON Lo tenemos que serializar A un objeto JSON Para poderlo hacer manipulable Entonces Vamos a decirle aquí Cancel Ahí vamos bien Entonces le digo La respuesta fue No status quo Sí fue status quo Entonces va pues Lo que estamos diciendo La lista Me vas a serializar Me vas a deserializar Esa lista de T ¿Qué representa T? El modelo LAN De la string Resul Entonces vea como queda Liz Y sacó un error Vamos a ver por qué sacó el error Es posible que un campo Lo tenga mal mapeado Entonces yo no contaba con esto Pero aquí dice Dice Invalid input string Dice No pudo Latitud y longitud Están mal definidos ¿Por qué? No nos podemos fiar Del JSON to see chart El JSON to see chart Nos arregla mucho Pero por ejemplo La latitud y la longitud No son datos enteros Son datos de tipo double Por eso falló Entonces ¿Cómo se la pilló? Estaba facilito Si o que todos Nos dimos cuenta Que era por eso Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos Aquí al modelo Si observáis Aquí en el modelo LAN Nosotros tenemos Una propiedad Que llama latitud longitud Es una lista de integer Yo creo que esto Debe ser una lista de doubles Para que no falle Va de nuevo Play al proyecto de nuevo Vamos a ponerle ya El punto de parada Aquí en el API service Aquí Después de que serialice La lista Vamos a ver La otra Tuve que hacer como El falla como Por dos o tres cosas Lo quiero hacer con ustedes Para que lo aprendamos a hacer Juntos Entonces corremos de nuevo El proyecto Viene acá Digo login Disparo esto Demos play Entonces llegué Hasta consulta ¡Pum! Consultó Result ¿El result ¿Cómo fue? Entonces llegamos aquí Le damos de nuevo A ver Este aquí Vamos a pararlo aquí de nuevo Quitámosle ya Este punto de parada aquí Play al proyecto Entonces ahí llegimos Entonces aquí tenemos El result Ya lo leímos ¿Qué nos falta? Nos falta Deserializar este objeto De forma correcta Entonces vamos a ver Si hiciera por eso Si le decimos aquí Play ¡Tac! Sacó otro error Venga miremos a ver Que error sacó ahora Aquí el error lo sacó Por el área Resulta que el área También no sirve Que sea entera El área es un número Muy grande Pongámosle al área También doble Yo sé Eso Es falta por dos o tres cosas Entonces ya lo hice una vez Y no que no me acordaba Entonces aquí en LAN Vamos a buscar el campo área Área, 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 área ¿Dónde está? Me perdió este berraco Este No lo definemos entero Sino que definamos el área Como doble Y va de nuevo De pronto la tercera La vencida Alí se en el tarán Alí se en el tarán ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Vamos a ver Lo que pasa es que A ver Login Ahí va Corremos aquí Tarán Está consultando 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 Tata, tata, tata Pum Llegó Vamos a ver si se especializa Tarán el otro Vamos a ver por cuál falló ahora Ahorita falló Dice El campo que está fallando ahora Es por el Gini El Gini también es un dato doble Yo le dije que eran tres Van tres Vamos a ver Ahorita vamos a cambiar el Gini Ah, pero el Gini ya está doble Entonces el Gini A ver ¿Cómo viene ese Gini? Miremoslo aquí en el En la respuesta del Del Jason Gini Viene 27.8 Entonces A ver Y el Gini Puede ser Float Puede ser que nos esté fallando Por eso Si no, quito ese Cinco puta Gini Vamos a ver Entonces vamos a decirle Este Gini Vamos a decirle No le pongamos Double Sino que pongámosle Float Listo Float Gini Va de nuevo Si, yo puedo quitar de ahí Una solución es quítelo No lo vas a poder mostrar en el app Vamos a tratar de Jalarnos toda la información Ahí me gusta El Gini me parece un dato muy bacano Para uno comparar entre países Porque después yo puedo hacer consultas Decirle Dígame cuáles son los 10 países más ricos del mundo Y que me liste los 10 con el Gini más alto Dígame cuáles son los 10 países más grandes del mundo Y lo listamos por población Ya van viendo por dónde va la práctica de ustedes Bueno, vamos pues Float Gini Venimos acá Va de nuevo Tarán Consultando Ta, 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 ta Pum Llegó hasta acá Le hicimos la lista Turun Otro y fue madre Vamos a ver Aquí falló Fue por él Nos seguimos con el Gini Ta, 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 ta Va a tocar quitar ese Gini por el momento Vamos a comentariarlo Y me queda de tarea Verificar cómo hacer que me lo monte Simplemente Vamos a ponerle comentario a este Y va de nuevo Play al proyecto Ta, 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 ta Ahí va Después le busco qué tipo de datos Es que está mal mapeado Ah, no Es posible Que no todos los Ya me acordé, ya me acordé Es posible que no todos los países tengan El índice de Gini En el almanaco Entonces es posible que es un dato Que venga nulo para algunos valores Como es un dato que viene nulo Para algunos valores Podemos solucionar así Le ponemos el signo de interrogación ¿Qué significa signo de interrogación? Que ese campo se vuelve nulable O sea, que puede recibir nulos Que queda como opcional Ahí va pues Corremos de nuevo Ta, 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 ta Listo Login Va de nuevo Corremos Ta, 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 ta Pun Consultó Deserializamos Hijo de madre Otro Vamos a ver Aquí falló No, no, no Ahorita es ARIA Lo mismo Otra vez ARIA Pongámosle al ARIA De pronto es que el ARIA No está disponible Para todos los países Pongámosle opcional también Play Esto hasta que funcione Hijo de madre Espera Falta poco Un poquito Un poquito Listo Login Va de nuevo Play Traca, ahí va Listo Ya mapeó ¿Cómo me doy cuenta que tengo los países? Vea el objeto LIS Si observáis el objeto LIS Tiene 250 líneas Ahí tengo los 250 países Y si listo Lo que tengo aquí Él me los agrupa a 100 En la posición cero ¿Qué tengo? Tengo un país que se llama AFG AJA Tiene un área de 6 millones Tiene 6 límites O sea 6 borders Epa, me salí Y este país se llama Este país el cero se llama El país del Este es Afganistán Entonces señores Tarancito La meta de la próxima clase ya es Coger esta lista que tenemos en memoria Y pintarla en el LIS Y ya de ahí para allá Ya estamos Ya estamos ya del otro lado De que tengan los datos en memoria Ya vamos bien ganaditos Señores Si les ha gustado Dale dedito arriba No olvides Suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Chao Tarán y we Madrid